Música Música Te pido a Dios que me alcance la vida Me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Mucho que me das Te pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Como no te siento gracias a tu amor Sentimiento de que no soy yo Que hay en tu paz cuando tú me pides Sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas La mañana es como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a no ser Me pido a Dios que me alcance la vida Me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor Me da la luz Que me da la luz Que hace despertar Que me dejo a Dios Que me llena de calor Para que no pierdas Lo mucho que me alcance la vida Que me dejo a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento gracias a tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!